Música Nuevo día, nuevo encuentro de artes, el encuentro de todas las semanas, re contentos de estar en tu casa, que nos recibas siempre con estas ganas que tenés, siempre de aprender algo nuevo. Hoy tenemos cosas nuevas, hablando de nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Hoy vamos a tener pintura sobrecubierta, es justamente pintamos sobre cerámica esmaltada, por eso dentro de un rato la vamos a recibir a Adriana Cuarterolo. Aparte de eso vamos a tejer, por supuesto, espacio de Casa González y las máquinas Enigma, que te podés hacer unas prendas divinas y mi compañera Rosana, que está con Graciela Franco, que ya mismo la vamos a ver cómo se usa, ¿eh? ¿Quieres ver? Espacio, ¿cómo se usa? Estoy con Graciela Franco. ¿Cómo andas Grace? Bárbaro, fenómeno, bien. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Hoy vamos a aprender cómo se usa la base de imprimación para metales al agua de Eureka, que es un producto nuevo, se hizo lanzamiento este año y bueno, es un producto que se utiliza para trabajar obviamente sobre metales, que pueden ser metales ferrosos, no ferrosos. En este caso yo voy a hacer un trabajo sobre una placa de zinc con la que hice un cuadro como para salir un poco de lo que es los metales clásicos, ¿no? O los soportes clásicos de metal. La característica de este producto es que está formulado en una emulsión acrílica sobre una base acuosa y lo que genera es adherencia entre el soporte y el material que vamos a utilizar después para decorar. En este caso voy a hacer este cuadro. Les voy a mostrar primero cómo vamos a aplicar el producto. Se utiliza, como lo tomamos del envase, vamos a aplicarlo con un rodillito o con una pinceleta suave y vamos a dar de esta manera la primer mano. La primer mano la vamos a dar en un sentido siempre, o sea, en el mismo sentido. Y la voy a dejar secar durante dos horas. Una vez que pasaron las dos horas y el material está seco, voy a dar una segunda mano cruzada. La primera mano vamos a esperar dos horas y en la segunda vamos a esperar cuatro. Antes de hacer esto, lo que yo tengo que hacer es, con alcohol voy a limpiar la superficie, voy a pasar una lija suave, voy a volver a limpiar con alcohol y un pañito limpio y voy a retirar todo el exceso de cualquier partícula que pudo haber quedado. A partir de eso voy a dar las manos del material. Esto lo dejamos secar. Una posibilidad es dejarlo así, dejar que pasen las dos horas, después las cuatro horas y trabajar directamente con la técnica que uno elija. Y otra de las opciones como para lograr una fijación mucho mayor es llevar el soporte, después que hicimos este proceso, al horno convencional. ¿Cómo hago esto? Porque esto por ahí está bueno para utilizar sobre un producto que vos vas a dejar al exterior, una maceta, una regadera, lo que sea. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos el proceso de dar primero las dos manos, dejamos pasar dos horas, la segunda mano va a ser cruzada, esperamos unas cuatro horas. Una vez que esto se secó, vamos a encender el horno y lo vamos a llevar a 100 grados de temperatura. Una vez que llegó a los 100 grados, lo vamos a poner en mínimo y vamos a introducir la pieza. Ahora, dejamos 15 minutos en el horno a temperatura mínimo, apagamos el horno, dejamos que se enfríe la pieza dentro del horno y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar. Esto sí queremos que tenga mucha más resistencia, si no directamente para obtener mordiente, lo vamos a hacer evitando este paso. Esto queda así, fíjate que queda transparente, o sea que no me va a modificar el soporte. Y una vez que hice esto, yo para hacer el cuadro, lo que hice fue, trabajé con el autodesivo universal y pegué un trozo de papel estampado. Sobre eso, otro papel y combiné. Lo que yo quiero mostrar ahora, por ejemplo, es que yo puedo trabajar con un esténcil y acrílico sobre esto para mostrar que realmente puedo pintar, además de pegar, puedo pintar sobre la placa que ya está tratada. Entonces, con un esténcil, lo que hago... ¿Ves? Mirá, fíjate cómo toma el acrílico. Claro. Queda perfecto. Se adhiere muy bien. Sí. Entonces, podés trabajar con acrílico, podés usar cualquiera de los productos. Podés usar un modeling, podés craquelar. Entonces, esto lo voy a dejar, lo vamos a pasar allá y ahora voy a trabajar un poquitito con un modeling, como para ir terminando la pieza. Voy a usar el modeling pass. Y vamos a pasarlo sobre... Vamos a hacer el detalle que tiene el cuadro. Acá. A mí me gusta modificar un poquito el proyecto que traje. Entonces, por ahí cambio un poco los colores o modifico los esténciles. Entonces, ahora lo que hago... Esto ya se secó. Voy a aplicar sobre esto Mod Posh para hacer un decoupage. ¿Ves? Trabajó igual que si trabajara sobre una pieza de madera. Porque el mordiente funciona perfecto. Y con el efecto que tenemos que le podemos dejar ver el metal. Y lo bueno es eso, claro, que la idea es mostrar el metal. El producto se puede diluir también hasta en un 10% con agua. Y bueno, y está formulado con una fórmula exclusiva de Eureka. Bueno, ponerlo en práctica entonces. Esta base de imprimación y para todos los productos que seguramente tenemos en casa, que queremos que estén afuera y estén decorados por nosotros, es una buena oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Regaderas, baldes, hay un montón de cosas. Todo, todo. Hacerte portapinceles con las latitas de tomate. Qué lindo, bueno, hay un montón de cosas. Con lata de tomate, mirá. Sí, sí, sí. Qué buena idea. Bueno, Grace, muchas gracias. Así que bueno, bueno, espero que sirva. Cualquier consulta, ya saben, se dirigen o al Face o a la empresa. Ahí está. Se contactan y bueno, así despejan sus dudas. Ok. Gracias, Grace. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas más artes. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Ergus, fábrica de artículos en fibro fácil y sellos decorativos. Diseños exclusivos. Incorporación continua de modelos. Servicio preferencial a artísticas y talleres de arte. Venta por mayor. Envíos a todo el país. Catálogo online en www.erguscarpinteria.com.ar o al 011-4587-3741. Te voy a presentar los nuevos seminarios a dictarse en la artística Artcraft. Por ejemplo, tenemos esta caja de té con la técnica de arte francés. Mirá qué linda cómo está terminada. Todo el mismo tono. Para lucir en la cocina de tu casa, ideal. La palabra amor para esta temporada. Mirá qué lindo para la habitación de tus chicas. ¿O algún rincón de la casa? Decoupage y Patchwork. A cargo de la profesora Laura Patterson. Después, miren lo que tengo acá. Súper novedoso. Un set de mesa. Miren, esto es movible. Después, cuando el contenido de la botella no está más, lo pones en otra botella para tus brindis, para las ocasiones especiales. Con tu pareja, con tus amigas, con quien quieras. A cargo de la profesora Titi Pena. Y, hablando de Titi Pena, Vanessa Pena te enseña a hacer una carpeta con la técnica de deco scrap. ¿Cómo podés comunicarte con la artística para acceder a todos estos seminarios? Entrás a www.artisticartcraft.com.ar Sabés que la artística está en la calle Coronel Niceto Vega 4688, Ciudad de Buenos Aires, Palermo precisamente. Y te podés comunicar por teléfono al 011-4777-6694. Suscribite al newsletter. Acordate siempre lo que te digo para que estés enterada de las últimas novedades, cursos y talleres que se dictan en la artística. Elegí el que más te gusta. Artística Artcraft. Un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artisticartcraft.com.ar Desde hace 90 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología que satisfacen las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos. Los óleos y acrílicos profesionales, el acrílico decorativo de Coralba, lacas vitrales al agua, son solo algunos de los productos fabricados por la marca de mayor prestigio del mercado de fabricación nacional. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Ingresá a www.albaartistica.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Le vamos a dar la bienvenida a Adriana Cuarterolo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Todo bien. Magnífica, ¿eh? Como siempre. Extraordinario. Adriana, a ver, tiene una línea de porcelanas. Porcelanas y cerámica. Y cerámica. Sí, la cerámica es fabricación propia, que es para pintar obviamente sobre cubierta con los productos acá que tenemos. Y bueno, todo esto lo horneamos en hornos Orflex, que son hornos apilables, que eso te da la posibilidad de poder agregarle anillos para hacer piezas más altas. Son de bajo consumo y tienen un muy buen servicio post-venta, que eso es muy importante. A ver, Adriana, vos hace un ratito estaba viendo, por supuesto, la cantidad de cosas que habías traído y Adriana dice, para pintar sobre cubierta, ¿le explicamos a las señoras esto de pintar sobre cubierta? ¿Qué quiere decir? Pintar sobre el producto ya esmaltado. Eso es sobre cubierta. Si uno pinta sin que el producto, sin que la cerámica esté esmaltada en blanco o en otro color, eso es bajo cubierta. Bien. La pintura sobre cubierta se hornea a 780 grados, que ya está terminadito. Y los otros, bueno, van a un poco más de temperatura, a 1020, bueno, depende. Y todo eso te lo brinda el horno. El horno, la temperatura, sí. El horno tiene programador automático, así que es muy fácil, se programa según las mesetas que les quieras dar y llegas a la temperatura que el producto requiere. Ahora, ¿qué es lo que nos trajiste para mostrarnos? Bueno, ya anticipando un poquito la Navidad, este es un servilletero de fabricación propia y lo vamos a pintar aquí, que está preparado el pigmento, con aceite de copaiba en este caso. Sí. Y hay que mezclarlo bien, homogeneizar bien el pigmento, para que no te quede ni muy líquido, ni muy espeso, que te permita manipular bien el pincelito. Y bueno, tomamos con un pincel redondo, aquello traje un poco avanzado, y vamos poniendo la pintura en lo que es el esmalte. Seguro. Y vamos a hacer en este caso, ya aprovechando el esmalte blanco de la pieza, las reservas para que los bordes del chalequito, del papanonito. El papanonito. La barba, el chaleco. Claro, aprovechamos eso, porque en porcelana, en la pintura sobrecubierta, no existe el blanco en realidad, el blanco es el de la pieza. Claro, tal cual. Entonces, bueno, ponemos así, y después con una esponjita, que son especiales para la sobrecubierta, lo vamos ponceando hasta emparejarlo, y que quede lo más parejito posible, ¿sí? Claro, porque la pieza al estar esmaltada tiene una superficie absolutamente pulida. Exacto, no absorbe nada. Nada. Absolutamente nada. Lo que nosotros aplicamos, así va a quedar. Si cuando esto sale del horno, vos ves que te falta color, lo podés volver a retocar y va nuevamente al horno. Se puede. Se puede hacer. Se puede corregir. Absolutamente. Cuando tenés que emprolijar, con un lápiz goma, un pincel de goma, empezamos a barrer, ¿ves? Y ahí vamos empremejando. Claro, buenísimo. O con un hisopo, también lo podés hacer, humedecido en alcohol. ¿Cuánto tiempo dura húmedo el pigmento sobre la pieza? En este caso, que usamos aceite de copaiba, el aceite este se seca. O sea que está bueno usar aceite de copaiba por si no tenemos horno, que también podés alquilarlo. Claro. Te permite el traslado. En cambio, hay otros aceites, como el vehículo 220 o el óleo mole, que no secan. No secan. Entonces, necesitas tener el horno en tu casa. En tu casa. O en tu taller. Es una buena opción poder adquirirlo, porque estos hornos Airflex son de bajo costo, son de muy buen rendimiento y la verdad que te... Facilita un montón en la tarea. Sí, no te sentís limitada en trabajar, claro. Y aparte, esto es un poco también investigarlo, ¿no? Claro. Hay muchos productos que existen en el mercado y es tan bueno hacer propias experiencias, más allá de ir a tomar clases, ¿no? Bien. Bueno, y siempre lo mismo, ¿ves? Lo pones con la esponjita, lo vas trabajando y limpias. Y se limpia. Claro, vas buscando la forma, en este caso porque tenemos una pieza con bajo relieve, ¿no? Y lo vas entrelijando. Adriana, a ver, tenés toda una línea, estábamos viendo en el exhibidor, tenés los medallones que se utilizan un montón. Sí, los medallones tenemos, bueno, esto es una pequeña muestra, tenemos más de 60 variedades de chapitas, como le dicen algunos. Y medallones también tenés una variedad amplia de distintos diámetros. Sí. Y también ya traje la línea de Navidad, una parte, porque ya hay que empezar. Ya estamos. Ya estamos ahí. Mañana. Adriana, ¿cómo hacemos para comunicarnos con vos y las señoras que te están mirando para adquirir tus productos? Y por Facebook, o, bueno, por teléfono va a estar en el Grab. Sí. Y sí, nos llaman, no hay ningún problema. El Facebook, ¿cómo te encontramos en el Facebook? Adriana AMC Porcelanas. AMC Porcelanas. AMC Porcelanas. Ahí están los 6. Hacemos entregas al interior. Sí. Así que, bueno, cualquier consulta nos llaman. Buenísimo. Ya saben, línea de cerámicas y porcelanas. Porcelanas, sí. Así que, bueno, a ponerse en contacto con Adriana. Aparte de esto, ¿vendes insumos? Sí, también insumos. Bueno, atención, porque esto es muy importante, porque si querés comenzar, tenés un emprendimiento o querés aprender, es mucho más sencillo. ¿Eh? Claro, encontrar más o menos todo. Encontrar con la misma persona, ¿eh? Poder dar. Sí, sí, sí. El trato es personalizado, no hay intermediarios. Con asesoramiento. Obviamente. Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Sí. Y ahí tenemos el terminado de este mismo. Ahí está. Este. Precioso. Miren lo que es esto. Es un amor. Aparte, bueno, el brillo que les da los que lo están viendo, ¿eh? No se confundan, no es una pieza de bizcocho pintada con acrílico y barnizado. Esto es otra cosa, se hornea. Por eso estábamos hablando de los hornos por flex. Ya lo habrán visto en nuestro aviso, en nuestro programa. Así que, bueno, ponerse en contacto con AMC Porcelanas a través de Facebook y comencé a investigar si te gusta la pintura sobre porcelana y después nos mostrás y nos contás qué tal te fue. Te hago un solo comentario. El 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre, vamos a estar en la segunda convención de pintura sobre porcelana en San Clemente del Tuyo. Muy bien. Así que están invitados, es muy lindo y, bueno, a promocionarla. Es un mundo, ¿eh? La pintura sobre porcelana. Sí, sí, está bueno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Adriana, muchas gracias, ¿eh? Igualmente. Bueno, con ustedes más artes. Orflex, hornos eléctricos para cerámica y vidrio de bajo costo operativo, monofásicos o trifásicos. Venta de insumos. Envíos al interior. Informes, www.ortflex.com.ar Fanpage, hornos eléctricos para cerámica y vidrio. Teléfono, 011-4716-9426. Orflex, hornos hechos en Argentina. Mega Outlet del Artesano, materiales para artistas y artesanos, tiene esta oferta para vos. Un atril de pie, un bastidor de tela 50 por 60, una paleta, una paleta mezcladora y 15 pinceles, todo eso por 500 pesos. Te recordamos que Mega Outlet del Artesano tiene el mayor surtido de servilletas y gran variedad en cortes láser y fibro fácil. Las ventas son por mayor y menor y tiene envíos al interior. Atención el interior de la República Argentina. El contacto es Mega Outlet del Artesano, arroba hotmail.com. El negocio está en Avenida Córdoba 3414, Capital Federal y el teléfono es 4867-2713. Recordá también los podés encontrar en Facebook como Mega Outlet del Artesano. Estamos con nuestras hermosas máquinas enigmas de tejido y de costura, por supuesto, desde Casa González y Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nos va a enseñar a tejer y a calar. Escucha esto, tejido y calado, en una sola máquina. ¿Cómo es eso, Marisa? La máquina, la mayoría que conoce máquina de tejido, sabe que la máquina puede tejer un tejido jersey y con las tarjetas perforadas hacer distintos diseños. En este caso, lo que vamos a presentar en este modelo de máquina para hilados finos a medianos es este carro que se llama LC2, que nos va a permitir calar y tejer a la vez. En un solo movimiento, el carro hace el trabajo. No tenemos que hacer con punzones, ni nada extraño, ni agujas auxiliares. ¡Ay, buenísimo! Nada, vamos a ver cómo funciona. Acá lo que yo voy a mover son las palancas que me van a hacer la selección. Acá ya ingresé la tarjeta perforada para mi diseño. Entonces, al pasar el carro, esto funciona. Acá hago el avance de la tarjeta y acá, al pasar el carro, va a calar y va a tejer. Ahí va a pasar un par de pasadas. Y ahora lo vamos a ver. Acá me va a ir saliendo el calado, según el diseño de la tarjeta perforada. Y en el caso de que yo quiera volver a hacer un diseño jersey, desactivo todo lo que es la programación para el calado. Y al pasar el carro, el carro va a volver al punto original, al punto básico, que es el punto jersey que todos conocemos. O sea, que si yo quiero comenzar a tejer, no sé nada, ¿puedo comprarme esta máquina? Sí. Porque es desde el tejido básico y le vamos agregando, en este caso, bueno, el tema del calado, lo utilizo con tarjeta. Sí. Y también podemos hacer diferentes puntos. Podemos hacer jacar, podemos hacer punto encaje. Acá yo tengo algunas muestritas para que vos veas, Gaby. Mirá, el tema de jacar. Qué lindo. Fíjate qué lindo. Y al tener las tarjetas perforadas, distintos diseños, puedo hacer otros diseños. No siempre voy a hacer el mismo, ¿ve? Acá tengo otra muestra de eso. Y también tengo el tema del punto encaje, que es un tema muy lindo, porque es una transparencia que se logra. Parece el calado, pero tiene una transparencia que está hecha con un hilado más fino. Buenísimo. Son otra de las posibilidades. Acá tengo otro jacar, otro tipo de puntos que se pueden usar. ¿Qué grosores de lana o de hilado puede utilizar? Y puedo usar desde un hilo finito, como tipo industrial, hasta los hilados que se conocen como para tejer a bebé, que se llaman el cashmilon. Bueno, todos esos hilados yo puedo tejer tranquilamente. Tiene una variada cantidad de hilados que puedo utilizar. Puedo usar algodón, lana, seda, rayón, lo que habitualmente se usa para tejer a mano en grosor fino, yo lo puedo usar en esta máquina. Y puedo, de pronto, puedo tejer un punto básico, puedo ingresar al jacar, puedo ingresar al calado. Al calado también. En un mismo paso. En un mismo paso. Cambio la tarjeta y activo el carro de acuerdo a la programación, que eso en el curso siempre lo explicamos una vez que adquieren la máquina. Y automáticamente puedo tener tres o cuatro distintos diseños en el mismo tejido. Buenísimo. O sea que, bueno, lo único que tenemos que hacer es llegar hasta Casa González y pedirles, ¿recordamos el modelo de la máquina? El modelo de la máquina es KHKR280 para tejidos de medianos a finos. Y el carro calador se llama LC2. Ese es el nombre que tiene. Bien, si llegás acá y no te acordás de tanta cosa técnica, le decís yo quiero la máquina que vi en artes, que Marisa teijió, tejido básico y calado, ¿eh? Y bueno, ya van a saber qué entregarte para que puedas sacarle el provecho máximo en tu casa, porque puede estar un emprendimiento también. Tranquilamente se puede trabajar con esta máquina. La persona que está práctica puede tejer hasta ocho o diez prendas por día, prendas sencillas, prendas básicas, siempre en el tema de hacer las partes. Después voy a tener otro día para armarla la prenda. Para armar la prenda hay distintas técnicas que se puede coser a mano, se puede coser a máquina. Entonces ahí varía un poco la terminación en cómo yo elija hacerla la terminación. Pero en un día yo puedo hacer una prenda completa, más o menos diez partes. Buenísimo. Bueno, escucharon bien, ¿eh? Marisa, vos utilizaste dos cosas que nos llamaron la atención al principio. ¿Les explicamos a las señoras qué es? Sí. Estos limitadores que yo puse acá, que son de color naranja, son para evitar que la aguja final cale. Porque si la aguja final se quedaría vacía, yo perdería el punto y se correría hasta el final. Entonces para que tenga una buena terminación, se colocan esos limitadores. Entonces queda justo la parte donde yo voy a coser sin ningún agujerito, sin ningún calado. Entonces la prenda va a tener una buena terminación. Hermoso. Bueno, les mostramos la aguja. Les mostramos. Acá tenemos una chalina, una aguja. Buenísima. Que está hecha con este carro calador. Y nos acompaña la chica. Nos acompaña nuestra modelo ahí atrás que tiene un vestido. Está re calurosa. Sí, ella está ya lista para el verano. Precioso ese vestido. Miren todo lo que se puede hacer, ¿eh? Bueno, les recordamos. www.casagonzalez.com.ar Doble Z, ¿eh? Atención. Bueno, el negocio está en Almagro. Venido del Grano. Sí, 37.87. Bueno, ya saben. A través de Facebook también. También, Enigma Casa González, nuestra fanpage para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Bueno, ya saben. Después que compras un producto Enigma, te venís acá, te dan el curso. Y es unas cosas divinas, maravillosas. Imposible que te salgan mal. Marisa, gracias. Gracias a vos, David. Hoy, más tarde. Estuvimos en Expo Hobby, fiesta y decoración. ¿Qué te parece si vemos los amigos que visitamos allá? Hola, estamos en Expo Hobby. Bueno, les presento al auspiciante que nos apoya en nuestro programa de artes. ¿Tu nombre? Martín. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias por estos dos años de apoyarnos junto a Artes. Tal cual, tal cual. Tal cual, la verdad que muy conmovido de contar con tu apoyo y de estar siempre con vos. La verdad que... Bueno, ¿y qué te parece todo del ambiente? Esto del Expo Hobby, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Tu primera vez de Expo Hobby. La primera vez, sí. Es algo para contar. Hace ocho años que no salimos en ninguna exposición. Y la verdad que esta exposición, al lado de otras a las que hemos ido, tiene otro público, es mucho más divertido. Pero también hay algo acá que es la química y la chispa que tiene la gente con nuestro stand. Y bueno, se ve acá en los cursos, la verdad. Bueno, nos van a seguir viendo en Artes. Nicrom, Miriam Bloom. Nos vemos en el próximo programa. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos acá disfrutando de Expo Hobby, Decoración y Fiesta. Bueno, estamos acá en nuestro stand presentando unos polvos tonalizadores brillantes y nuestra línea de colorantes. Bueno, espero que les guste la exposición, que les haya gustado. Y los invito a que nos volvamos a encontrar en Expo Hobby de abril. Muchas gracias por visitarnos nuevamente en esta exposición y en todas las demás. Gracias. Hora de irnos, pero antes, mandarles un saludo enorme a Taller Chiquis de Santa Fe, que nos encontramos con las señoras en Casa González. Este beso es para vos, ¿eh? Este beso es para ustedes. ¿Y qué más? Y bueno, y nos vamos a deleitar, ¿no? Un poquito con algo. Ay, sí. Con algo, ¿qué opinás? De Dulce Evento. Miren lo que es esto. ¿Cómo se llamaba? Se llama Cake Pop. Cake Pop. Qué rico. Como una especie de trufa, algo así. Si los querés encontrar en Facebook, Dulce Evento Pastelería. Pastelería. Así que ya sabés, si los encontrás para degustar en tu casa, con tus amigos. Tenés también estas. Ay, sí. Miren qué lindas, con motivos. Está bárbaro. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Se me ocurre con los nombres de tus nenes. También. O para agazajar al bien. Nos vamos. Un amor. Nos vemos. Que estén bien. Hasta la próxima semana. Buena semana. Chao. 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 Chao.